Casualidad Ese día cuando te vi Fue ahí sin pensar Y al azar te trajo hasta mí Días de silencio y de canción Voy buscándote sin dirección Caminaría por ti, cielito a mí Te doy mi silencio por tu voz Pasaría las noches soñando con el sol Y si no vuelves a mí, cielito mío Soy un escenario sin perro Entregaría la vida tan solo Por tu amor Necesidad Desde el día que te conocí Ven y recordar Tu mirada de creencia de a mí Días de silencio y de canción Voy buscándote sin dirección Caminaría por ti, cielito mío Te doy mi silencio por tu voz Pasaría las noches soñando con el sol Y si no vuelves a mí, cielito mío Soy un escenario sin perro Entregaría la vida tan solo Por tu amor Por tu amor Caminaría por ti, cielito mío Caminaría por ti, cielito mío Soy un escenario sin perro Soy un escenario sin perro Entregaría la vida tan solo Por tu amor Cucinaría por ti, cielito mío Caminaría por ti, cielito mío Caminaría por ti, cielito yo Caminaría por ti